Si el sol está llorando, faltará morir La tinta que yo se vea, no me alivian corazones Todo se olvida bailando, así que sonrido llores En cuando olvides tus velas, lágrimas y dolores Llegale, esta noche de tu país Llegale, bajo el cierre de las fiestas Llegale, bajo el pujo, moviendo cadera Llegale, 설cule con nena Descansa en la plaza Pido negra, niega,die vea Pido cadera, salcule con nena Pido cadera, salcule con nena Pido cadera, escasule con nena Pido cadera, escasule con nena Pido cadera, sacule con nena ¡Mamá! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Woo!